Jornada 5 de la apertura 2020 en la fase inicial, en la número 1 Ya vamos de camino al estadio con Joaquín Lemus Y muchos me reclamaron que por qué solo andamos cubriendo Alianza Football Club Por qué solo hacemos reportajes del equipo blanco Y miren que el único partido que no le hemos cubierto Alianza en esta temporada Quedaron eliminados en Liga con Kaká Y debido a esos reclamos le haremos caso a ustedes, aficionados no blancos Esta vez el reportaje no será del equipo Paquidermos Estamos desde Las Delicias, donde Santa Tecla buscará su primera victoria Siendo el único equipo que no logra puntuar de a tres en el certamen Se enfrenta a Atlético Marte, el inmortal Vamos a ver cómo se pone el partido acá en Islandia Mira qué bonito está el ambiente y el frío que va a ser más noche ¿Cómo se pone el partido? Lo vemos ahora en el Adobe Imagino familiar de Maynor, Pérez, ¿verdad? Sí, 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 familiar de él Lo venís a apoyar, hasta andás el dorsal 16 por él Vino también la novia de Maynor ¿Tiene que hacer gol, sí o sí? Sí, realmente sí, siempre hemos estado apoyándolo Desde que él estaba en segunda división Y hemos venido y hoy estamos orgullosos que él está acá Y que posiblemente pueda haber minutos ¿Cuánto quedan hoy? 2 a 0 ¿Cuánto se hace de Maynor? Hoy no va jugando No, no va, ¿por qué? No, decisiones del técnico Ya debutó en primera división, ya lo vio ¿Qué le dijo cuando debutó en primera? Muy orgullosa de él, toda la familia y todo Porque era algo que todos esperábamos Él y todo lo que lo apoyábamos Y los amigos y todo Entonces muy orgullosa de él y contenta por lo que está logrando A sentirse como en casa, ¿verdad? De todos modos, pues sí Sí, porque lo vemos con la chancletilla y todo Y sobre todo por el frío que está haciendo Ah, pues si llueve Tengo preparado hasta con nylon Ahí está Ajá, pues sí Solo para bañarse, pues sí El jabón, el champú, hace falta nada Solamente eso, ahí estamos Creo que hoy sí va a ganar Aunque anda algo maloso ¿Y en el martes o el té? En Santa Tecla En Tecla Ajá Pero hoy va a ser la hora Pero sí creemos que De buena va a agarrar confianza para arriba ¿Cuánto lo ganan hoy? Va a ganar 3 a 1 No, 2 a 0 3 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Es que tenemos que dar todo ahora Un saludo para los tecleños Ya lograron su primera victoria Remontando con un futbolista menos Eso habla muy bien del equipo Sí Ahora va a ser otra victoria La vez pasada Contra Santa Tecla Se pudieron haber metido Como unos 6 goles Lo que pasa es que Marte está jugando Buen futbol Pero no tiene quien la meta Igual con Alianza Se le paró bonito Y no metieron goles Pero ahorita creo que Sí viene con Con las ganas de ganar La clave va a ser entonces Que le expulsen uno Para así Ponerse con más ganas Que le salga lo del guerrero Espero que no Pero que saque así La casta de guerreros Que esperamos ¿Qué se siente De venirlo a ver De venir a fotografiarlo Hacer imágenes Del equipo al que uno apoya? Sí, buen punto Fíjese que Desde que me interesé Por hacerme periodista deportivo Puchica Dije Yo voy a tener La oportunidad De estar cerca De algunos jugadores No solo del Atlético Marte Sino que de otros equipos Estar cerca Pero la ética El profesionalismo La interés Que uno debe tener Como periodista Pesaba más Desde el inicio Y siempre pesó más Para hacer objetivo Lo más que uno pueda Pero es emocionante De estar tomándole fotos Uno a su equipo O a jugadores importantes Hoy es el Atlético Marte Que lo venimos a ver Y a tomarle fotos Y a trabajar Con más gusto se viene Por supuesto Ese es lo bonito De nuestra profesión Milton De que hacemos Lo que nos gusta Le ponemos alma Corazón y vida Como se dice Le ponemos pasión Verdad A este trabajo Y todavía nos pagan Imagínense Teníamos rato De no verlo Desde la última vez Que descendió el equipo Porque solo acá En Marte Se ha quedado No, pero Ya volvimos otra vez Y ahora venimos Con más fuerza ¿Y lo ves? Fuertecito ese Marte Como vamos de poco No vamos así Solo Sino que tenemos Que ir de poco Y de poco Ahí vamos para arriba Otra vez Ya le quitaban El freno en mano Ya, ya, ya Ahorita si ya Ya los monos Están motivados Y ahorita vamos ya Con todo A tres o puntos Vamos ahorita De la vez que descendió El Marte La última Que ha visto Que ha cambiado En la liga Tal vez no le podré Decir esa respuesta Yo porque Yo siempre me ero igual Lo mismo Ahora son más feitos Que antes Los que están No, no, no Nada de eso No, igual, igual ¿Cuánto va a quedar Hoy el inmortal? Bueno, yo pienso Que ahora 2-1 2-1 Porque estamos En casa ajena Acuérdense No, no, no Vaya, me he dicho Vaya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nombre Juan! ¿Primera vez que venías al estadio? Primera vez, sí, sí. ¿Vos con tu amigo? Con mi hermano gemelo. ¿Hermanos gemelos? Bueno, ya vimos que se parecen, pónganse la mascarilla, hombre. No friegue. No, con todos los dos golitos del Tecla y pues disfrutando del Mascomba. Uno por cada uno de ese dos, vea. Ahí está, con todos los goles de Tecla, aquí apoyándolo. Miren, le hacían falta entonces ustedes al equipo. Ustedes vienen al fin y al fin ganan. La suerte, le traemos. Estaba que un amigo suyo no vino ahora por el trabajo. No, no está, pero yo creo que ya va a venir. Pero si eres el azar, como dicen por ahí, pues ni modo, ¿verdad? Lo importante es ganar. Que no venga. Que no venga, la verdad. No, 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 no. Y así lo ganó Santa Tecla 2 por 1. Primera victoria para el equipo Perico en este torneo de apertura 2020. Estuvo muy cerca, los dirigidos por Cristian Domitzi de empatarlo, pero no pudo ser y buscará la victoria el próximo domingo en el derby de la capital de Contra Alianza Fútbol Club. Y así nos despedimos desde Islandia. Mira cómo se puso ahora. Menos mal jugaron temprano porque si no, no veríamos nada. Nos despedimos desde el Adelicio. En la cámara estuvo Joaquín Lemus y su servidor Milton. Aparicio. Y ese fue el Santa Tecla Contra Marte en el Adobe.